Salió una pareja del baño escondiditos Fueron por los turólogos, abrazaditos, abrazaditos Me fui atrás uno de ellos para ver lo que hacía, lo que hacía, lo que hacía Y vi que se perdieron tras ese bajón que hacían Me fui con mi compadre a contarle lo que vi, lo que vi, lo que vi Llegué hasta su casita y estaba solitaria, solitaria, solitaria Toqué, toqué y tocaba y nadie me respondía No respondía, no respondía Me asomo a la ventana y hombre vacía ¿Cómo hace el ruido? Chaca chaca Chaca, chaca, chaca Y por andar de zorra que me pasó, que se pasó, que se pasó Que me regreso a casa y mi vieja no encontraba, no encontraba, no encontraba Busqué por todos lados y en ningún lado estaba, ya no estaba, ya no estaba Y abajo de la cama me dijo así, así, qué clase de ruido era Chaca, 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 chaca Chaca, 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 ch Gracias por ver el video.